De los más de 6 millones de hispanos inscritos para votar en California, se proyecta que en noviembre apenas 3.200.000 saldrán a sufragar, cerca de la mitad. Normalmente los latinos votan a menor tasa que otros grupos y normalmente en elecciones intermedias votan a una menor tasa que otros grupos. Rodrigo Domínguez Villegas, director de investigación del Instituto de Política Latina de la Universidad de California, Los Ángeles, dice que eso ha cambiado desde las elecciones del 2018. La participación de los latinos ha incrementado muchísimo a tasas más rápidas que las de otros grupos poblacionales. En gran parte motivados por los temas y políticas que los afectan directamente. Según encuestas del Instituto de Políticas Públicas de California, los votantes latinos del estado dicen que los problemas más importantes que enfrentan son Empleos, economía e inflación, el costo de la vivienda, indigencia, el medio ambiente, la sequía y el cambio climático. El aborto surgió como un tema importante este año, dice Dean Bonner, director asociado de encuestas. Los latinos y las latinas dicen, yo estoy en contra de que se le quite el derecho a una mujer poder decidir. Entonces es mucho más probable que salgan a votar a favor de codificar el derecho al aborto en la Constitución de California. El electorado latino en California es diverso. El 55% es demócrata, 15% republicano y 30% independiente. Pero muchos de los temas que les preocupa a los votantes latinos en estas elecciones están más alineados a ideologías vinculadas con los candidatos demócratas. Desde marzo hemos visto un aumento de 18 puntos en la proporción de latinos que dice que va a votar por un candidato demócrata al Congreso. Ese es un sustancial aumento. Y uno que puede marcar la diferencia en los resultados. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.